¡Hola gente! ¿Cómo se encuentran? Así es, sigo vivo Porque a pesar de que me enfermé horrible Con una infección en la garganta Me volvió a despertar el dolor de las muelas del juicio Y mi tripié se rompió ¡Aquí estoy! Y si no subo video ahorita no lo voy a subir nunca Ya que estoy a dos semanas de empezar el exámenes otra vez Este no ha sido mi año, la verdad Investigando por un video que iba a subir esta semana Y que no tenía nada que ver con esto Bueno, pues una cosa me llevó a la otra Y otra a la otra Y otra a la otra En fin, que terminaremos hablando de ¿Quién es el peor y el mejor campeón mini de AAA? El cinturón mundial mini, como su nombre lo especifica Es para dicha categoría Es parte de la ola de campeonatos propios Que AAA buscaba impulsar Reemplazando a los nacionales Y de distintas marcas que AAA ocupaba en sus inicios Como se lo podrán imaginar Este reemplazaba al campeonato nacional mini El cual fue descondido por un tiempo Y fue recuperado por la comisión Y actualmente se lucha en el consejo De igual manera, este campeonato fue disputado casi enteramente Por esta nueva generación de minis Además estuvo activo a partir del año 2008 Y duró aproximadamente hasta finales del 2022 El final de este cinturón fue bastante triste Ya que aquel título que buscaba nuevamente Impulsar y posicionar en una mejor forma A esta categoría entera Terminaría siendo robado un aeropuerto Su campeón despedido La categoría desaparecida Y AAA apenas queriendo tener intenciones de renovarla Pero durante ese tiempo que estuvo activo ¿Qué tan buenos fueron estos campeones? ¿Qué tanto menospreciamos a esta categoría? ¿O qué tanto sobrevaloramos este concepto tan nostálgico como el de los minis? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy Yo siempre sigo de la idea de que los micro luchadores y los minis Merecen mucho más respeto y reconocimiento Gracias a todo el talento que ellos poseen Y con este video quiero poner un granito de arena Para que ellos lo obtengan Así que sin más para ti ¡Comencemos de una vez! Estoy seguro que a muchos les desbloqueo un recuerdo con este nombre Mini Charlie Manson Un luchador que en su momento represento la cara ruda de esta división Y fue muy bien posicionado por AAA Pero que poco a poco se fue mermando Y entre cambios de creativos y luchadores que iban y venían de esta división Bueno, este luchador poco a poco fue perdiendo relevancia Para al final salirse de la empresa y luchar bajo el nombre de Thiago Y que hoy en día es un constante en el norte Tanta era la confianza que se le tuvo a este luchador Que fue el campeón inaugural de este nuevo título Más sin embargo, no sabría decir Qué fue lo que pasó para que le quitaran tan pronto su campeonato Durando tan solo 60 días con este título Y perdiendo en su primera defensa Consuelo es que al menos fue en un evento grande Fue en un verano de escándalo En una triple amenaza donde también estaban involucrados Octagoncito y Mini Abismo Negro Y hablando de El pequeño rey del martinete El original Mini Abismo Negro Pasó por varias etapas antes de portar este nombre Las más destacadas eran Mini Goldos En esa alianza entre el triple A y WWE Y sería también Mini Carislamomia Pero oportunidades y el cariño del público Lo obtendría como Mini Abismo Negro Siendo sinceramente el único Aparte de Andrés Palome Que el cual pudo encarnar toda la esencia de ese personaje Como se debe Un luchador que genuinamente Era la versión en miniatura De el mismísimo Abismo Negro Cumplía a la perfección su papel Pero como campeón También quedó a deber mucho a los fanáticos Saliendo con la victoria en el mano a mano Donde Mini Charlie Manson perdería su título Y con tan solo 176 días como campeón Su reinado finalizaría en una lucha multitudinaria Donde estaría también Mascarita Divina Ministeria, Mini Psicosis y demás luchadores Hablando de Mini Psicosis Este es un luchador que particularmente le tengo cierto cariño Ya que estuvo en una de las primeras funciones a las que fui Y genuinamente me trae muchos recuerdos Era un luchador que también capturaba muy bien la esencia de su versión grande Y al fin y al cabo es quizás el primer campeón digno que tuvo esta división Y entre otras cosas destacables que hizo Fue parte y fundador de los Mini Vipers Junto con Mini Hesteria y Mini Abismo Negro Con 662 días de reinado Y dos defensas Una ante Mascarita Dorada Y la otra ante Dinastía Donde perdió este título Y obtenido de las manos de Octagoncito Fue un luchador el cual genuinamente Le empezó a dar lustre Y el primer gran campeón que vemos en este video Hola disculpa Pero ya que llegaste a la mitad del video Me gustaría invitarte a unirte a nuestro grupo de Facebook Para que puedas sugerir temas Conversar Publicar lo que tú quieras Y además si quieres conocer un poco más de mi Y de lo que hago Te recomiendo que me sigas en Instagram Ahí es donde podrán ver uno que otro spoiler de los videos Y les cuento anécdotas de mi vida Y finalmente recuerden darle like Y por supuesto suscríbanse Por favor se los agradecería mucho Mini Psycho Clown es un luchador bastante querido Por los fanáticos de esta generación Es un mini que Si bien su físico no representa tanto al del Psycho Clown grande La verdad es que es un luchador muy carismático Que tiene esa cierta malicia Esa cierta chispa para ser un buen rudo mini Es bastante caricaturesco Y lamentablemente ya no pertenece a AAA Actualmente Quien porta el nombre de Mini Psycho Clown es Mini Gronda Pero en esta ocasión nos estaremos refiriendo al original Al que si portó este título Y que formara parte de la primera alineación De los Mini Psycho Circus Como campeón tendría 659 días de reinado y 4 defensas Ante luchadores como Ante luchadores como Dinastía, Mini Psychosis, Mini Gronda, La Parquita Y sus compañeros de facción Mini Morda y Mini Monster Y sería la primera vez que este título tendría una rivalidad de por medio Que sería ante Dinastía Donde tendríamos varios capítulos dentro y fuera de este reinado Ahora estamos ante una eminencia de los luchadores Minis Aquel que portara personas como Sakurita, El Panterita, La Parquita Y que en la actualidad alterna entre Octagoncito y Mini Rey Misterio Es un luchador que si Mini Psychosis era nostálgico para mi Octagoncito lo es mil veces más Si bien este es un nombre que han portado varios luchadores Estamos hablando de la versión avalada por el amo de los ocho ángulos Y la que duró más tiempo con este nombre y hoy en día representa a este luchador Y ustedes saben que personalmente tengo un cariño muy grande por Octagon Y su versión Mini no se queda fuera de esto Y creo yo que esta versión fue la que llevó el nombre Octagoncito a otro nivel Y que es el que la mayoría recuerda y atesora con mucho cariño Además del original, claro está Alguno pensaría que estoy pecando de nostálgico Ya que el solo tuvo 325 días como campeón Pero tuvo más defensas que cualquiera de los luchadores vistos hasta el momento Y al mismo tiempo también lo defendió en más manos a mano Y por lo mismo es el luchador que personalmente creo que más valor le dio a este campeonato Bueno, hasta que llegaría un luchador que me dolió en el alma Que AAA no terminara de explotar Dinastía estaba pintado para ser el nuevo Mascarita Sagrada El nuevo representante no solo técnico sino de la división entera Este luchador que iba a romper todo paradigma Y que genuinamente tiene una calidad enorme Personalmente creo que es el mejor acróbata de esa generación Y le duela quien le duela Tenía mejor juego de cuerdas que Commander, Gravity, Aramis o cualquier luchador que AAA esté propulsando actualmente Creo que el único impedimento para que este luchador hubiera llegado hasta lo más alto de AAA Era su estatura Porque genuinamente Él ganó oportunidades por el Campeonato Crucero Por el Rey de Reyes Y ya no era considerado un mini Él luchaba con los más grandes Y personalmente creo que de haber seguido en AAA y de AAA Ponerse las pilas buqueando a su propio talento Sería el equivalente de Virus en la Calabana Estelar Pero bueno El hubiera no existe El final de este título Y de él en la AAA fue muy agridulce Pero se lleva a ser el mejor campeón mini De todos los tiempos Con casi 3000 días de campeón Divididos en dos reinados El único bicampeón de la lista Y con 11 defensas en total Ante luchadores como Octagoncito La Parquita, Minicron, Dalaredo Boy, Drago Kid Pequeño Elegido, Mini Psycho Clown Y nos quedamos a nada de ver Ese Dream Match entre él y Mascarita Dorada O incluso uno ante Mini Vikingo Hubiera sido increíble Pero bueno Que él hubiera no existe Y él se queda con el título De ser el mejor campeón mini de AAA En la actualidad AAA tiene el potencial De entregarnos una gran división mini Con nombres como Mini Vikingo Mini Abismo Negro Drago Kid Mini Psycho Octagoncito Nueva Generación Y más luchadores Y personajes incluso Que podrían tener su versión mini Podrían sacar un nuevo Laredo Boy Un Mini Místesis Un Mini Pagano No lo sé Las posibilidades son muchas Inclusive de luchadores Como Sam Adonis Tejano Junior O Cutie Marshall Que podrían tener su versión mini Como en su momento se hicieron De versión mini De WWE Pero pues se vale soñar Actualmente AAA Tiene muchos más problemas Que la división mini ¿Qué les ha parecido el video? ¿Les gustó? ¿Qué otro campeonato de la AAA Quieren ver en su sección? Y bueno Les recuerdo que ya dejamos muy en claro Que también consideraremos Los campeonatos de lucha underground Como campeonatos de AAA Así que Dejen en sus comentarios Que estén pendientes de las encuestas No quería decir nada Porque sinceramente Cada vez que menciono Que vamos a tener dos videos En una semana Termino desapareciendo un mes Pues esperemos que estaremos así Si Dios quiere Esta semana tenemos dos videos También les pido Que estén pendientes del canal Porque Vamos a compensar Todos los parones Que tuvimos este año En noviembre y diciembre Se vienen dos meses Stonks Y vamos a llegar A los 5 mil Antes del fin de año De nuevo muchas gracias Por todo su apoyo Y créanme que Si ustedes siguen apoyando Este proyecto Yo voy a seguir Dándolo todo Para que este canal Sobresala Yo sé que juntos No nos vamos a poder Vamos de aquí A los 5 mil A fin de año Y les prometo Que si me ayudan A llegar Vamos a seguir Y seguir Y no para hasta Superar todos los récords Que tenga esta plataforma Me despido de ustedes Soy Chido Hiro Bye Bye